...mundo fronterizo en el que estaría Jesús. Yo quiero preguntarle sobre eso, porque para mí este nomadismo del que he hablado es de que todos somos nómados en este mundo, pero del que nos hablan los críticos es este nomadismo, un nomadismo, un viaje permanente entre un mundo y otro. ¿Qué opina Jesús sobre esto, estas apreciaciones de los especialistas y críticos de la literatura boliviana? Bueno, me vas a permitir, Amanda, unas palabras previas. Primero, para agradecer a los amigos de Gente Común, Marcel Ramírez, Ariel Mustafa y su grupo de colaboradores, Adriana Loría, Claudia Pardo, Gabriel Sánchez y los hombreros que están en su lugar trabajando. Agradecerles a ustedes por acompañarme en este acto de presentación de un libro ciertamente muy querido por mí. ¿Por qué he decidido, he pedido, he soñado con que ustedes me acompañen esta noche? Porque son periodistas ambos, porque yo también fui periodista durante 26 años y este libro fue escrito en una sala de reacción. No me la voy a dar de peine porque todo el mundo se queda más allá de la medianoche en una sala de reacción, quizás ahora algo menos. Pues este libro lo escribí de todas las noches de 12 a 1 de la mañana y por primera vez en una computadora. Los libros anteriores fueron elaborados en una máquina portátil, una pequeña olimpia que pasó a mejor vida por ahí. Pues, recordando tu pregunta, hay un ensayo bellísimo y me perdonarán ustedes que no recuerden el nombre de su autor, es un uruguayo, salió en la revista, en un número de la revista Eco de Bogotá, habla de puentes y murallas. Las murallas las levantan, dice él, los sedentarios, los que de algún modo ya se han asentado, han levantado una ciudad. Los puentes los han inventado los nómadas, los que van a invadir esa ciudad, o sea, los que van a echar abajo esas murallas. A mí me encantó ese ensayo porque, digamos, refleja todos los matices de una actitud, de dos actitudes humanas que no van a cambiar nunca, la actitud sedentaria y la actitud nómada. En el libro yo dedico un buen trecho, digamos, no a dilucidar, ni mucho menos, sino a plantear lo que para mí es el dilema del sedentario y el dilema del nómada. Ahora bien, como tú has señalado, el nómada habita en cada uno de nosotros. De hecho, yo soy un nómada, aunque últimamente me muevo muy poco, pero me muevo con la imaginación. Ahora, la crítica, bueno, ha señalado que hay una suerte de nomadismo. Puedo estar yo de acuerdo o en desacuerdo con lo que dicen, finalmente uno saca un libro para que opinen y nada más, ¿no? En fin, no necesariamente uno va a estar de acuerdo. Muchas gracias, muchas gracias. Y quizás otra pregunta.